14 minutos, 0-0, está el partido, arriba el balonazo, gol, reinoso lo hizo, gol, golazo, golazo, golazo vueldinegro, reinoso, se elevó tan alto como el conchupata acá, en la capital del folclore boliviano, esta capital que tantas veces ha visto goles vueldinegros, y aquí una nueva oportunidad, y no solamente para Diestronga, sino para un hombre que sabe hacer goles en este escenario deportivo, reinoso y esa categoría para elevarse encima de todos, ganarle al portero Nova y mandarla a guardar al palo derecho, se demoraba un poco el presente, pero llega el primero aquí, en el Jesús Bermúdez, Diestronga 1, San José 0. Diestronga 1